¡Samoranita! ¡Qué guapa eres! ¡Serás la más guantita de las mujeres! ¡Samoranita! ¡La de Zamora! ¡Samoranita! ¡La de Zamora! Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, has despedido y me muero. ¡Tú serás el bien de mi vida! ¡Tú serás el bien de mi alma! ¡Tú serás el pájaro pinto que a él te canta por la mañana! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, has despedido y me muero! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, has despedido y me muero! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedido y me muero! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedido y me muero!